Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Bueno, yo soy Vicky, esto es Hola France y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo cómo es el tren en Francia y bueno, cabe mencionar que aquí en Francia han quitado ya la cuarentena pero es obligatorio entrar al tren con un cubrebocas así que antes de entrar al tren, pues voy a ponerme mi cubrebocas y aquí nos vamos a estar viendo en un momento más Bueno, ya estamos esperando a que salga el tren Y bueno, como les comentaba, para estar aquí en el tren tenemos que salir al cubrebocas y bueno, vamos a comenzar con este trayecto y pues vamos a ver cómo fue nuestro viaje del tren y en qué condiciones estamos viajando Bueno, nosotros decidimos viajar entre semana y como pueden ver, el tren viene vacío nosotros estamos viajando en segunda clase como pueden ver, el estado del tren está muy bien los asientos son muy cómodos pueden aprovechar para disfrutar de las hermosas vistas que tiene la región y aquí como pueden ver, aquí se pueden apreciar mucho mejor los asientos viene vacío el tren también tenemos lo que son enchufes para poder conectar tu teléfono y en ocasiones el tren trae internet y puedes conectarte gratuitamente también están los baños y si quisieras comprar algo para tomar o comer hay una sección donde podrías comprarlo Hemos bajado del tren, todo se pasó muy bien bueno, todas las personas traían su cubrebocas que eso está muy bien ¡Y bola! ¡Suscríbete al canal!